...se evita un derroche social, que es el traslado de los jóvenes hasta la zona de Rosario. Realmente para nosotros es una gran satisfacción. Bien, acompáñenme. ¿Cuántos chicos, cuántos cursos va a haber en este edificio? Bueno, ahora van a ser tres, pero la idea es que haya una especialidad, que haya una carrera allá aquí. Momentáneamente van a ser tres. ¿Esto va a estar terminado para el ciclo lectivo que arranca dentro de pocos días? ¿Esa es la idea? Sí, sí. O sea, estamos limitados ahora a un ciclo básico de tres años. Y la idea es, con construcciones complementarias, como ser laboratorios, ya implementar una carrera de especialidad dentro del Politécnico. Está con la misma calidad educativa que hoy va un alumno, un chico, al edificio principal de calle Pellegrini. Es decir, con la misma calidad educativa, con los mismos profesores, con la misma rigurosidad que tiene el Politécnico. Sí, sí, son la gente de la calle Pellegrini. Realmente es uno de los colegios más prestigiosos de la Argentina. La descentralización de la educación es fundamental. Esto se logra para que vengan todos los chicos, no solamente de Baigorra, sino de toda la región. De todo el cordón, sí, sí. Realmente, insisto en la palabra, es algo inédito. Y que esté en Ganadero, Baigorra, es motivo de orgullo. ¿Y de qué hablaron con los directivos el otro día cuando hicieron una recorrida, como estamos haciendo aquí ahora en exclusiva para Canal 2? No, estaban muy contentos. Algunos que no lo conocían, sorprendidos, porque realmente es una obra de magnitud. Bueno, ustedes lo pueden ver y lo pueden mostrar. Las inversiones en educación es la mejor inversión que puede hacer un país, una región. Por eso, realmente, insisto, nos llena de orgullo y de satisfacción. Se suma esto dentro del camping a lo que es el funcionamiento del edificio principal del municipio de Baigorra. Sí, sí, hemos concentrado los jardines aquí, que es un gran esfuerzo de toda la comunidad de Baigorra, porque son maestras solventadas por el municipio. En algún momento siempre se decía, bueno, el municipio no puede hacerse cargo ni la educación ni la seguridad, pero los tiempos que corren se ha ayornado un poco, no sé si a tomar todo el control, pero sí a usar una especie de complemento de ayudar tanto a la cuestión de seguridad como a la cuestión educativa o de salud también. Sí, sí, hemos dejado de ser prestadores de alumbrado barrio de limpieza. Nos tenemos que hacer cargo de necesidades imperiosas de las comunidades, y bueno, implica una erogación importante, pero bueno, si uno quiere vivir bien, tenemos que asumir eso.